Yo te como sin beat, a capela, suave que la noche espera. Ya te encendí como vela, ya pago cuando quiera. Ya será difícil, pero se va. Anda con la mía, siempre a levantar. Ella ya no es la víctima, era la victimaria. Tiene guille de mala, como te he visto bares. Le gusta como señores imaginaria. Pero dice que está en el patro en la primaria. ¿Por qué sigues con él? Si borracho me confesas, sé que él no te lo hace bien. Tú le calientas la comida, pero él no te sabe. De todas las artistas, mi fantasía es contigo. Susurrando en los oídos, te comienzas a calentar. Ya te llamar. Ya es. Ya ha этой play no hay que amar, parle feeling que es mal. Ya hahehe. Ya ha celebrates, la team que ha llamado. Ay, re добí, en toda la posición, ché. Vente a privaney que te tengo una cosita. Ya le di cariño para que esté suavecita. Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro como a gritar Es como que tal como tú estás No quisiera molestarte Tuve que llamarte No sé que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dicen la gente Si te vas, no vuelvas más Que yo tu besos los borré Que te olvide Tú me llamó y lo superé Baby, si te vas con su miedo Igual no vas a ser como yo Pensé que todo se podía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Baby, dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada de bajo el traje Y no este jean es en el club DJ Sofoque, el mejor Yo te como sin beat Acapella Suave que la noche espera Ya te encendí Como vela Te pago cuando quieras Ya será difícil Pero se va Anda con la mía Siempre a levantar Ella ya no es la víctima Era la víctimaria Tiene guía de mala Como lo he visto bares Le gusta su posición de imaginaria Pero dice que está el espacio en la primaria Porque sigues con él Si borracho me compresa Sé que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida Pero él no te sabe Vente tú al architetito Mi fantasía conmigo Susurra en los oídos Te comienzas a calentar Eh, eh, eh No te ha llamado Vale, Felipe, ¿qué es mal? Pensar por ti En toda la posición Ven, papi, ven que te tenga una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro pa' me gritar Dime que tal como tú estás No quisiera molestarte Tuve que llamarte No sé que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dicen la gente Si te vas No vuelvas más Que yo tu beso lo borré Ya te olvidé Ya te olvidé Tú me la muelo superé Oye, 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 oye Baby, si te vas Con su miedo Igual no van a ser como yo Pensé que todo se jodía y se pudrió Tranquila, por amor, nadie se murió Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Ahora soy una chica mala And now you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla No hay excusa Gaste 30 mil en la medusa Ella siempre que quiere me usa Aquí si la saca la usa Baby dale suave cuando baje Que yo quiero verte ese tatuaje No trajo nada debajo en traje Y no este jean es en el club Ustedes no están en guandules ni habichuelas Ustedes lo que están lentejas Le llega 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 Llega